Tuvimos el pasado semana todo lo que fue una notificación de Policía Ambiental a raíz de las ramas que se están disponiendo, lo que aparentemente es el cauce del lecho del río, en el caso del río Carnero, se va a solicitar en esta semana una ampliación del acta a los efectos de determinar cuál es la dimensión que hace referencia, debido a que el acta dice sobre una zona y sobre el largo del río son varios metros, en donde antes fue un vertedero viejo y donde hay que remediar seguramente el tema este de que ellos notifican en el acta. Sin embargo, estas ramas y estas piedras muchas veces son necesarias para la protección de los márgenes y hay que ir viendo cuál es la forma de que hay que remediar, pero también qué vamos a hacer, digamos, por las futuras creaciones que puedan venir, debido a que en el lecho donde estuvimos observando hay alrededor de casi 200 árboles sobre el cauce que también pueden llegar a perjudicar algún tipo de estructura y lo que más nos llama la atención es que en algunos casos, tales como el río Carnero, en donde se arrojaron el escombro para proteger y no se llevará el puente del vado de la Pedro Batat, hoy han sido observados por Policía Ambiental, mientras que Recursos Hídricos había hecho como una buena, en ese momento era una de las alternativas viables que había que realizar. No obstante eso, se ha hecho un informe para que el Ejecutivo, a través de servicios públicos, quienes son los que disponen la rama, cambien inmediatamente el lugar donde se estaban arrojando las ramas y empezar a trabajar junto a los efectos de solicitarle a Policía Ambiental cuáles han sido los que ellos consideran que está mal dentro del río para efectuar la remediación si se consideran necesarios. ¿Dónde se ha estado realizando esto, de verdad? Esto es el OT26, un campo que aparece como sucesión campana. Hay que recordar que el municipio tiene también contigo a ese predio donde se arroja ahí en la calle 30, y que por pedido de este productor que viene sintiendo que se erosiona prácticamente todo su lote, de acuerdo al informe que nos da servicios públicos, pidió que se le arrojaran troncos y escombros para proteger el río, que amenaza también con llevarse un criadero de pollos, que es el criadero de pollo Mindana, que si ustedes dan, bueno, las fotos han salido en distintos medios en donde prácticamente llegó a una casa de uno de los empleados y que hasta el momento hay que generar toda la protección necesaria. No obstante eso, las ramas es muy provisorio y los troncos son demasiado precarios a veces en la protección del río. Habrá que ver de qué manera se puede proteger este emprendimiento y todo el margen norte, digamos, del río donde numerosos productores han venido haciendo los reclamos justamente por la limpieza del río y la preocupación también de lo que es el vado de la Pedro Patat en donde tampoco se han hecho las obras necesarias.